¿Qué es el sistema nacional de fototecas? Son reversibles. Este es reversible. De hecho, cualquier proceso de restauración que aquí llevemos a cabo tiene que ser reversible. Hay otros procesos que implican restauraciones químicas, pero esos no los hacemos. ¿Y la idea de que sea reversible es pensando en el paso del tiempo? Sí, en el paso del tiempo. Pero una vez que tú utilizas estos materiales que son los adecuados, pero sobre todo tienes un espacio de almacenamiento con controles de humedad y temperatura, garantizas que esa pieza ya esté. Este es papel de conservación. Nos lo recomendó el Sistema Nacional de Fototecas. Elaboramos nosotros en conservación las guardas dependiendo del formato de los materiales. Aquí, por ejemplo, tenemos una impresión de 11 por 14. En este caso es de Guillermo Calo. Correcto. Algunas de las impresiones de Guillermo Calo presentan roturas, dobleces, por mala manipulación y que esas son deterioros ocasionados por el ser humano. Pero también pues están los deterioros que provoca el medio ambiente. Estamos hablando que estas imágenes tienen más de 100 años. Sí. Tienen más de un siglo de existir. Sí. O sea, es impresionante. Todas las o muchas de los fondos fotográficos que ingresan tienen un orden de procedencia y se tiene que respetar. Este en particular, pues bueno, fue clasificado y ordenado por el Archivo Histórico Fundidor. Entonces ese ordenamiento se respeta y con el número de inventario que se le va asignando una a una. Y ya en bóveda lo que se hace es acomodar de forma formatos y procesos fotográficos. Entonces, por ejemplo, podemos tener una caja que contenga las impresiones de plata sobre gelatina de los formatos pequeñitos hasta, digamos, un 4 por 5, ¿no? Ok. O un 5 por 7. Porque la guarda que los contiene es de ese tamaño, ¿no? Entonces, podemos también encontrar, bueno, otro tipo de impresiones y estas claves me dicen a mí. Estas claves te dicen proceso, tamaños. Y tamaños. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.